La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de este lunes 29 de julio. Vamos a orar por los enfermos, por nuestras familias, nuestras autoridades, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por las demás intenciones que ustedes nos han pedido en oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Lucas Félix Reyes, Katy Reyes, Domingo Altagracia Mercedes, Carmen Rosa Martínez, José Uceta, y para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Yit Manuel Castillo de la Cruz, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, del sector Calero, Villa Duarte. Agradecemos el aceptar nuestra invitación, al tiempo que agradecemos al Señor que le permite en este día celebrar un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Felicidades Padre. Con el canto de entrada, iniciamos la celebración. Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con cada uno y cada una de ustedes Y con su Espíritu Al iniciar esta Eucaristía pedimos perdón de corazón al Señor Por las veces en que no nos hemos abierto a su gracia, a su misericordia Y hemos preferido adorar un ídolo que abrirnos al Dios vivo y verdadero Por eso, con humildad decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios que es un Padre de bondad y de ternura Tiene compasión de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios de bondad y ternura Concédenos Por la intercesión de Santa Marta Que sirviendo fielmente a Cristo En nuestros hermanos Merezcamos ser recibidos por ti En la morada celestial Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En aquellos días Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte Con las dos tablas del testimonio en las manos Las tablas estaban escritas por ambos lados Eran hechura de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada en la tabla Al oír Josué el griterío del pueblo Dijo a Moisés Se oyen gritos de guerra en el campamento Contestó él No es grito de victoria No es grito de derrota Que son cantos lo que oigo Al acercarse al campamento Y ver el becero y las danzas Moisés encendido en ira Tiró las tablas Y las rompió al pie de la montaña Después agarró el becerro Que habían hecho Lo quemó y lo tristuró Hasta hacerlo polvo Que echó en agua Y se lo hizo beber a los hijos de Israel Moisés dijo a Aarón ¿Qué te ha hecho este pueblo Para que nos acarreases Tan enorme pecado? Contestó Aarón No se irrite mi señor Sabe que este pueblo es perverso Me dijeron Haz no un Dios que vaya delante de nosotros Pues a ese Moisés Que nos sacó de Egipto No sabemos que le Que le ha pasado Yo le dije Quien tenga oro Que se desprenda de él Y me lo dé Yo le eché al fuego Y salió este becero Al día siguiente Moisés dijo al pueblo Habéis cometido Un pecado gravísimo Pero ahora Subiré al señor A espiar vuestro pecado Volvió pues Moisés al señor Y le dijo Este pueblo Ha cometido Un pecado gravísimo Haciéndose diose de oro Pero ahora O perdonas Su pecado O me borras Del libro que has escrito El señor respondió Al que haya pecado Contra mí Lo borraré del libro Ahora ve y guía a tu pueblo Al sitio que te dije Mi ángel irá delante de ti Y cuando llegue el día de la cuenta Le pediré cuenta de su pecado Palabra de Dios Que adoramos señor Dad gracias al señor Porque es bueno Dad gracias al señor Porque es bueno En Horet Se hicieron un becerro Adoraron un ídolo De fundición Cambiaron su gloria Por la imagen De un toro Que comía hierba Dad gracias al señor Porque es bueno Se olvidaron de Dios Su salvador Que había hecho prodigios En Egipto Maravillas en la tierra de Can Portentos junto al mar rojo Dad gracias al señor Porque es bueno Dios hablaba ya De aniquilarlos Pero Moisés Su elegido Se puso en la brecha Frente a él Para apartar su cólera Del exterminio Dad gracias al señor Porque es bueno Por propia iniciativa El padre Nos engendró Con la palabra De la verdad Para que seamos Como una primicia De sus criaturas Dad gracias al señor Porque es bueno No ponemos de pies Y después del canto Escucharemos la proclamación Del santo evangelio Aleluya 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 El señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación De la buena noticia De Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús propuso Otra parábola Al gentío El reino De los cielos Se parece A un grano De mostaza Que uno Toma y siembra En su campo Aunque es la más Pequeña De las semillas Cuando crece Es más alta Que las hortalizas Se hace Un árbol Hasta el punto De que vienen Los pájaros Del cielo A anidar En sus ramas Les dijo Otra parábola El reino De los cielos Se parece A la levadura Una mujer La masa Con tres medidas De harina Hasta que todo Fermenta Jesús dijo Todo esto A la gente En parábolas Y sin parábolas No les hablaba Nada Para que se cumpliera Lo dicho Por medio Del profeta Abriré Mi boca Diciendo Parábolas Anunciaré Los secretos Desde la fundación Del mundo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sentamos un momentito Para meditar En esta palabra De Dios Que se nos regala En este día Me gustaría Concentrarme En dos ideas La primera Tiene que ver Con nuestra resistencia A la maravilla Que es Dios Y la segunda Tiene que ver Con la fuerza Del reinado De Dios Que nos propone Jesús Con mucha contundencia Vemos tanto En la primera lectura Como Dios Se nos revela Como un Dios Prodigioso Como un Dios De maravilla Como un Dios Que obra milagros Para nuestra salvación Y nuestra resistencia Para acogerlo a él Porque Dios Siempre se escapa De nuestras manos Preferimos los ídolos Que aunque nos exigen Sacrificios De una u otra manera Nosotros lo podemos Controlar Los podemos Manipular A nuestro antojo Y nos resistimos Al Dios Que se esconde Como decía San Ignacio De Loyola Porque es siempre Mayor que nosotros De ahí La necesidad Que tenemos De convertirnos A este Dios Que se nos va Revelando En el camino De la vida Y al cual Oponemos resistencia Y para ello Nos puede ayudar Mucho Las palabras Del Salmo Reconocernos En la bondad De Dios En su misericordia En su amor Darnos cuenta Cuanto nos perdona Cuán inmenso Es su amor Para con cada uno De nosotros Segundo lugar La parábola Que nos propone Jesús Como signo Del reinado De Dios Nos hablan De la fuerza De este reino Que aunque Se realice En lo pequeño Tiene una potencialidad Transformadora Impresionante Basta Ese ejemplo De la semilla De mostaza Para ver Cuán fuerte Es la fuerza Del reinado De Dios Basta ese ejemplo De la levadura Que se mete En la harina Pero que fermenta Toda la masa Y es la fuerza Con la que nosotros Hemos sido ungidos Es la fuerza Que ha sido proclamada En nuestra vida Y por tanto Es la fuerza Transformadora Que nosotros Hemos de comunicar A la sociedad Vamos a pedirle Al Señor En primer lugar Que nos dé Convertirnos a Él Y abandonar Tantos ídolos Que nos sacrifican Que nos matan Y en segundo lugar Creernos Esa fuerza Con la que Él nos ha ungido En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les invito A que nos pongamos De pie Para presentar Al Señor Nuestras súplicas Abriendo nuestro corazón A Él Amantísimo Padre Dios Y Padre de bondad Te damos gracias Por la fuerza De tu palabra Te pedimos Señor Que esta fuerza De tu reino Siempre anime Nuestro compromiso Con tu palabra Roguemos al Señor Que todos los cristianos Podamos ser fermentos De esta levadura En la masa De la sociedad Para ir transformándola Conforme al sueño De tu reino Roguemos al Señor Que rogamos Gratitud al Señor Por estos 13 años De vida sacerdotal Para que el Señor Me siga bendiciendo Con su gracia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Padre de bondad Las súplicas De tu iglesia Que te presentamos En el Espíritu Santo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Con el vino y el pan Te ofrecemos el fruto De nuestro trabajo La ilusión de vivir El placer y el dolor La alegría y el llanto Te ofrecemos Señor Este pan y este vino En tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Oremos hermanos y hermanas Para que esta nuestra ofrenda Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor al proclamarte Admirable en Santa Marta Suplicamos humildemente A tu majestad Que así como te agradó El obsequio de su amor Aceptes de igual modo Nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios de bondad y ternura Por Cristo Señor nuestro Porque mediante el testimonio admirable De tus santos Fecunda sin cesar a tu iglesia Con vitalidad siempre nueva Y nos das así pruebas evidentes De tu amor Su insigne ejemplo nos anima Y su permanente intercesión Nos confiamos Para que se cumplan Tus designios de salvación Por eso Señor Nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles Y con todos los santos Cantando Santo, oh Santo, oh Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh Sana, oh Sana, oh Sana Oh Sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh Sana, oh Sana, oh Sana Oh Sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Tú eres la fuente de toda santidad Te pedimos que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Que hoy en día Bendito y alabanza Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De sus pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios mío Creo en ti Y adoro Bendito y alabanza Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar aquí En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan De tu iglesia Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Señor De nuestros hermanos Que nos han precedido En el camino De la muerte Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A compartir La gloria De la resurrección Ten misericordia De todos Nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Con los apóstoles Y los mártires Con Santa Marta San Francisco Santa Clara Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Por siempre Tu alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que él nos ha regalado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Esté con ustedes Y con su espíritu En Cristo Jesús Compartimos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos La paz Danos La paz Hermanos y hermanas Este es Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitados E invitadas A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén 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 Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí. Si mi padre no lo llama, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré, es mi cuerpo vida para el mundo, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí como yo vivo en mi padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré en el día final. Señor, que la santa comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas, para que a ejemplo de Santa Marta podamos servirte en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Agradecer al Señor la posibilidad de compartir la palabra a través de estos medios, todas las personas que nos siguen. Que el Señor nos siga bendiciendo con su gracia y misericordia. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tu María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor.